Años y años perdidos, señor Aragonés. ¿Cuántas cosas se podrían haber hecho por mejorar la vida de los catalanes? Y en lugar de eso, ustedes han preferido ahondar en su agenda ideológica separatista, que lo único que ha provocado es ruina y división. Ruina para todos, salvo para esa élite que hoy se pelea. Unos con otros, Aragonés con la señora Borrás, simplemente y exclusivamente para mantener sus cuotas de privilegios. Y no me cabe ninguna duda de que este Gobierno durará lo que a ustedes les interese. Si su objetivo fuera servir de verdad a los catalanes, ya habría dimitido hace mucho tiempo. Durará, seguramente, hasta que vea conveniente convocar elecciones cuando peor le venga a Junts o cuando mejor le venga a su formación política. ¿Quién sabe si después de Navidad, en las elecciones de mayo, lo que está claro es que el destino de los catalanes está en manos de un grupo de caprichosos y de sus anhelos por permanecer en el poder? Es un clamor, señor Aragonés, como es un clamor en toda Cataluña que los catalanes necesitan empleos estables y salarios dignos. Es un clamor también que nuestros hijos merecen escuelas libres de adoctrinamiento, de odio y de persecución al que no traguen con sus postulados. Es un clamor también en Cataluña, señor Aragonés, que sus políticas migratorias suicidas nos han conducido al precipicio, que favorecer la llegada masiva de inmigrantes provoca inseguridad y que el centro y los barrios de Barcelona, por ejemplo, son hoy lugares peligrosos para todos. Es un clamor, señor Aragonés, que sus políticas climáticas arruinan a las clases medias y trabajadoras, que hoy, en la factura de la luz y el gas, pagamos su rechazo a explorar y explotar nuestros recursos naturales y que su negativa a revertir la situación está condenando a la dependencia a generaciones futuras. Sus medidas atentan contra el sentido común y contra las familias y los trabajadores. Contra todos esos catalanes, señor Aragonés, que lo único que quieren es que les dejen vivir en paz, que les dejen vivir tranquilos con sus familias y no tener miedo ni a perder sus trabajos, a que atraquen a sus hijas o a poder adquirir una vivienda. Deje de abrir camino, como ha dicho usted, señor Aragonés, porque el único camino que usted abre es a la degradación, a la inseguridad y a la exclusión social. Váyase, señor Aragonés, y convoque elecciones urgentes. El colaboracionismo del PSC no es algo nuevo, señor Illa. No es una invención suya. Es algo que lleva ocurriendo muchísimo tiempo, que forma parte de un proceso superior cuyo objetivo último es destruir los pilares de nuestra nación para avanzar en su España federal. Ahora el señor Illa se presenta como el garante del equilibrio en Cataluña. Nadie mejor que los líderes socialistas para apuntalar el proceso de destrucción permanente de Cataluña. Nadie mejor que usted, señor Illa, para ser la muleta de Aragonés allí donde siempre lo necesite. Pero no se apure, señor Illa, que en el Congreso de los Diputados la situación es justamente la contraria. No hay mejor bufón del sanchismo que el señor Rufián. Es vergonzoso, realmente es vergonzoso que el PSC continúe engañando a sus votantes, a esforzados trabajadores de Cataluña, mientras apoya y respalda todas y cada uno de los mantras del separatismo, que no son otra cosa que los grandes responsables de su padecimiento.